a veces nos preguntamos vale la pena es increíble ver cómo todo gira a nuestro alrededor o será como giramos alrededor de todo puedo decir que aprendí muchas cosas desde hace un año que se viven nuevas experiencias cada día a veces a veces estamos solo a un clic de verlo todo busques y 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 Gracias por ver el video. Yo digo que la vida se trata de intentarlo una y otra vez. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Así es esto. Bienvenidos a mi canal. Esto es... Tekken by Ark.